Buenas tardes compañeras y compañeros aquí presentes, muy buenas tardes los compañeros que nos siguen por la UNED aquí hoy con la gala de la visita de profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quien nos va a presentar los resultados de una investigación sobre emprendedurismo que han realizado nos acompaña hoy a quien yo no esperaba, tomó de sorpresa a el director de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla don Ricardo Párez Solorio, el doctor Alfredo Pérez Párez, ambos profesores de la universidad muy matriculados con lo que es el desarrollo del emprendedurismo a su vez también que ellos están interesados, así también les dejo las inquietudes a los profesores presentes y a los que nos siguen por la UNED, que podamos realizar investigaciones ya sea de emprendedurismo o cualquier otra temática de la administración que nosotros estemos desarrollando así sin más y para aprovechar al máximo nuestro tiempo les voy a dar la palabra a don Ricardo Párez y también siguiendo la misma mecánica de las otras ocasiones de los cafés académicos que realizamos la exposición de ellos completos en principio y después vendría la fase de preguntas aquí nos acompañan profesores y estudiantes también que está aquí presente que está muy interesado en la temática del emprendedurismo es un tema que realmente también a nosotros nos interesa aquí como universidad entonces queremos conocer los resultados de estas investigaciones que ellos han llevado a cabo así que muchas gracias profesor y bienvenidos a la UNED Costa Rica gracias, gracias a todos pues buenas tardes, buenas tardes a todos me da mucho gusto saludarlos me da mucho gusto también compartir contigo en este momento y que nos hayas dado un recibimiento muy caluroso conjuntamente con Alfredo agradecértelo y sobre todo a partir de ello pues más que una conferencia es una plática platiquemos mucho sobre cuál es el espíritu emprendedor lo que voy a intentar hacer es un contexto un poco para que entendamos en México en Puebla específicamente qué ha sucedido durante los últimos cuatro años con esta responsabilidad que me ha tocado la de ser director y cómo a partir de ello aportar aportar en este sentido a nuestra sociedad en el concepto de la responsabilidad social que tenemos y quiero comentarles que finalmente hace ya algunos ayeres tuvimos la oportunidad de visitarlos acá nosotros estábamos viniendo mucho al principio aquí a Costa Rica con la intención de rescatar rescatar este programa que ustedes tenían también a nivel nacional el programa emprendedores oro de la Universidad de Costa Rica y que a partir de ello nos dimos a la tarea conjuntamente con una de nuestras alumnas Idalia Idalia quien finalmente fue el vínculo y a partir de ello generamos y trasladamos el programa emprendedor oro para la ciudad de Puebla pero antes de eso qué pasaba siempre ha habido en mí la intención la idea y el objetivo muy claro de que el emprendedorismo es algo que hay que desarrollar y que es fundamental en los primeros años de vida yo recuerdo en lo personal de niño vendiendo mis gelatinas vendiendo requesón vendiendo el requesón finalmente era algo que se usaba en todos los días ahora ya no tanto en nuestra alimentación y también por otro lado vendiendo hasta agua de limón el vasito de agua de limón cuando hacía mucho calor como ahorita y que finalmente salías en la cochera de tu casa y vendías todo esto hasta galletitas que hacía mi mamá y finalmente hoy desde la posición que tuve nos dimos a la tarea de generar primero un programa infantil de veranos este programa infantil tenía que ver con generar en cada uno de nuestros niños un espíritu muy claro pero cómo generarlo con sus propias ideas fíjense los niños tienen ideas los niños generan ideas entonces permiten conceptualizar lo que se va a vender lo que se va a trasladar lo que se va finalmente a generar como un producto para ello cuál era el instrumento que ocupábamos pues nuestros alumnos y nuestros profesores nos dimos a la tarea de hacer un taller este taller este taller permitió detectar cuáles iban a ser las necesidades y bajo qué dinámica lo íbamos a hacer porque además hoy también es un producto este programa de verano que hicimos para niños tiene mucho que ver con lo que hoy debido a que la esposa la mamá trabaja también requieren dejar a un niño cuando ya salió de la escuela ya es el verano y dónde lo dejo ahora qué va a hacer y los mandan a campamentos de verano finalmente los mandan a alguna actividad cultural alguna actividad deportiva y en el caso de nosotros a partir de ello decidimos hacer finalmente un programa un curso que era para niños y en esto la primera etapa era construir finalmente este espíritu emprendedor y este espíritu emprendedor estaba muy claro que había que platicar primero con los niños cómo veían el mundo cómo veían cuando se acercaban a la tienda y cómo cómo también iban obteniendo el patrón de los propios papás desde la mamá que los lleva al centro comercial y que compran y el papá también el papel que juega el papá finalmente en la comercialización de los productos después de esta etapa ya pasamos a la etapa de innovación de creatividad también del niño y que en esta etapa también el niño tiene que hacer una lluvia de ideas los ponemos a trabajar a todos y a partir de ello generar entonces ya lo que es la tercera etapa la conceptualización del producto para ello están los monitores alumnos universitarios que son los que se van volviendo padrinos de cada uno de nuestros niños y en este caso ese padrino es el responsable ese monitor es el responsable de ir construyendo con él este producto desde cosas recicladas desde un tema como las corcholatas un tema como las latas de aluminio un tema como el propio agua de limón pero ahora ya a través del proceso embotellada compraban sus botellitas etcétera etcétera y los niños finalmente iban aprendiendo iban construyendo con esto e iban generando un producto al final de todo el proceso se genera una feria emprendedora infantil donde llegan los papás y donde comparten con ellos todo lo que se generó cada una de las empresas se hace una evaluación se hace un concurso también y a partir de ello finalmente concluyamos este programa dinámicas en paralelo que va llegando el programa dinámicas finalmente de integración de formación de equipos de integración social sobre todo para el niño y que finalmente en esta primera etapa se va construyendo con ello después puedo contarles que una vez que se graduaban los niños porque había una graduación de ellos donde se les hacía un reconocimiento a cada uno de ellos y donde finalmente con esto concluía el programa se les pedía que narraran su experiencia y eso era lo más enriquecedor lo que habían aprendido que habían aprendido valores el valor de las cosas sobre todo y que habían aprendido también un tema fundamental de compartir de amistad pero sobre todo de crear y eso era el programa infantil y de ahí como se los comentaba a la par implementamos el programa también de emprendedores oro adultos mayores pero además saturados los programas eran 90 adultos en el caso de los niños eran 85 niños que estaban en este programa en el caso de los adultos mayores llegamos a 90 porque el gran problema es que también el estado el gobierno nos mandaba a su gente entonces ya llegó un momento en que les dijimos a ver es un programa piloto vamos a empezar únicamente con dos grupos de 45 cada uno de ellos lo que nos daba 90 que no pensábamos hacerlo con tantos estábamos saturados queríamos empezar con 30 y 30 pero hubo tanta demanda que finalmente fuimos aumentando esto ya este programa va en la cuarta generación anualmente y finalmente ha tenido mucho éxito a la par también se inició el programa de mujeres emprendedoras para madres jefas de familia madres solteras y quiero decirles que también ahí logramos logramos que como mujeres entendieran su papel el desarrollo de la autoestima y sobre todo que hubiera una revalorización de cada una de ellas en esta revalorización es muy claro también entender lo que pasa en México mujeres golpeadas mujeres engañadas y que finalmente todas ellas en este proceso había un psicólogo que daba atención y que finalmente iba quitando estos obstáculos que la propia mujer se iba poniendo y que generó también un gran éxito este grupo era de 70 mujeres en su primera etapa igual llegamos al final a 90 mujeres únicamente dos grupos no queríamos abrir más pero también quiero decirles que siempre estos programas los estuvimos mostrando para ver si había el apoyo de alguna institución incluyendo lo que hoy ya existe en México que es el Instituto Nacional del Emprendedor y que hasta ahorita pues nadie nos ha hablado hasta ahorita nadie le ha interesado ni el financiamiento ni conocer la experiencia pero si ha tenido mucho éxito con la sociedad si ha tenido un gran aporte imagínense a los hijos de estos emprendedores oro imagínense a los hijos también de las madres solteras jefas de familia imagínense también a los niños la felicidad de los padres porque además muchos de los papás de la propia facultad profesores de la facultad fueron los que inscribieron a sus hijos como una opción de lo que habían hecho anteriormente y finalmente tuvo un gran éxito todos estos programas sin embargo quiero decirles que por parte del gobierno no ha habido interés y en los tres niveles de gobierno tanto el de la presidencia de la república con el instituto que se supone que iban a cambiar finalmente una política por una política integradora coordinándose con las universidades además y no ha sido así en el caso del gobierno del estado ellos han decidido implementar solamente los programas de los desayunos calientes y esa ha sido una estrategia muy clara pero tampoco ha permitido que haya un desarrollo de este tipo y aun cuando nos han llegado a preguntar bueno y todo este programa hasta donde puede crecer pues hasta donde quieran tenemos cuatrocientos profesores en la facultad la mitad de ellos están interesados y no cobran además nuestros profesores es voluntariado que ese es otro tema también fundamental y en el caso de nuestros alumnos lo mismo se maneja como servicio o práctica social y finalmente entonces es un programa que podríamos echar a andar ¿por qué no puede crecer más con nosotros? porque hay ciertos recursos que requiere el programa ¿no? hay ciertos recursos cierta papelería y además alimentación para quienes son los monitores para quienes están detrás del programa porque dura muchas horas el programa entonces si requiere de un apoyo mínimo que cuando empiezas a ver números empieza a sumar mucho dinero ¿no? y que entonces finalmente dices pues sí hasta donde podemos es aquí y finalmente tenemos que cubrir esta necesidad y de manera también nunca falta quien ayuda internamente ¿no? quien dice no pues yo tengo un tío que el día de hoy puede venir acá y nos va a dar de comer yo tengo a alguien también que puede aportar pero no de siempre no es constante entonces eso finalmente llega a obstaculizar que el programa pueda crecer y regresándome un poco a este Instituto Nacional del Emprendedor y con esto quiero cerrar quiero comentarles también lo que está pasando un poco para que entendamos el contexto de lo que pasa en Puebla y un poco para entender lo que estoy viendo yo aquí en Costa Rica ¿no? quiero decirles que en lugar de incentivar al emprendedor allá pues lo estamos matando es la realidad la tiendita de la esquina ¿no? la tiendita de la esquina que la atiende el viejito la viejita que la atiende una jefa de familia una madre soltera y que finalmente acaba transfiriendo se acaba cerrando por varios obstáculos a los diputados se les ocurrió en este momento que todos deben de estar ahora sí dados de alta ante la autoridad lo que le llaman ustedes en el pago de los aranceles ¿no? nosotros es pago de impuestos ¿no? ¿y qué está implicando esto? el estar dado de alta no significa nada más que vayas te registres y ya implica muchos factores que no tiene la tiendita de la esquina implica que ahora esté obligado a otorgar facturación ¿no? pero no puede entregar una facturación a mano por lo tanto ¿qué requiere? una computadora ¿cuánto te cuesta la computadora para que la tenga la viejita de la esquina? pero entonces ¿qué requiere? pues una persona que maneje la computadora la podrá manejar la viejita pero también ¿qué requiere? internet porque en ese momento hoy la factura se emite electrónicamente a través de esta cadena que aparece hoy en las facturas y que finalmente te permite comprobar pero también ¿qué implica? que en ese momento automáticamente ya se sabe cuál es el impuesto que tiene que pagar y lo tendrá que pagar al final de mes cerrando y aparte de ello está obligado también a el pago electrónico y que en ese momento ya se descuenta automáticamente el impuesto a eso estamos llegando y ¿qué implica eso? también que pueda llegar alguien de Hacienda y pueda verificar que es cierto lo que vendes ¿no? entonces implica un inventario que debe de estar también en tu computadora ¿y qué implica eso? también implica la pistola para el inventario implica mucho dinero que hay detrás de esto que tiene que invertir entonces la persona que tiene la tiendita como no pueden hacerlo ¿qué ha sucedido? hay una cadena de competencia ante la tiendita que en México se llaman Oxxo y es una cadena además de Coca-Cola que además por el sistema que tiene Coca-Cola de distribución pues le ha permitido construir esta serie de tiendas hoy tenemos cerca de 350 mil tiendas en todo el país hasta en el lugar más recóndito hay estas cadenas son supers donde finalmente hay una uniformidad de criterios para el servicio muy claros ¿no? pero que está implicando una competencia buscan siempre la esquina de un lugar buscan siempre ponerse donde hay algún super alguna tienda y empiezan a quebrarlo ¿cómo es que lo hacen también? pues hay toda una plataforma para hacerlo ellos si tienen la computadora ellos si tienen el sistema de inventarios ellos si manejan finalmente todo lo que es un proceso que les permita tener a tiempo sus productos ¿no? ¿qué sucede? pues acaban poniendo el anuncio allá afuera se contrata personal pues la persona que tiene la tiendita pues tiene que acabar cerrando y trasladarse a la tiendita culturalmente está afectando estamos dejando de tener emprendedores entonces y estamos teniendo asalariados ¿no? esa es la experiencia que les puedo compartir eso es parte de lo que mata al final el espíritu emprendedor y que no va a permitir que genere y culturalmente socialmente imagínense ¿no? ¿cómo va a hablar de espíritu emprendedor en una familia la persona mayor ¿cómo va a hablar el papá o la mamá que tenían un negocio de espíritu emprendedor si finalmente no lo hay ¿no? si hoy lo único que busca el gobierno es tener cautivo al contribuyente ¿no? ¿tú me pagas o me pagas ¿no? no, pues que no vendí este mes de todas maneras tú tienes que pagar ¿sí? y finalmente esto no incentiva la economía y por lo tanto genera también una crisis en nuestra economía finalmente ¿no? era para compartirlo y era para hacérselo saber y solo terminar con esto ¿no? créanme nuestra institución al final que yo sé que la UNED también lo hace el tema fundamental debe de ser que el espíritu emprendedor sea un factor de desarrollo para nuestra sociedad lo que le hace falta son dos cosas fundamentales a nuestros países la innovación y la competitividad y la competitividad se tiene que demostrar la competitividad tiene que ser con el nivel también de medición de competencias de cada uno de nosotros con respecto a lo que hacemos en sí es todo quiero agradecerles y gracias por escucharme bonita tarde bueno vamos a continuar esta parte de la presentación que hace el doctor Ricardo Paredes pues tiene que ver mucho con la presentación que voy a hacer nosotros hemos estado desarrollando diferentes temas de investigación relacionados con lo que es el espíritu emprendedor a nivel internacional existe el monitor global de emprendimiento que se llama que por sus siglas en inglés se denomina YEN este estudio busca medir cuáles son las características habilidades y motivaciones que tienen las personas cuando deciden emprender entonces en ese sentido yo quiero presentarles alguna información en relación a esto el estudio YEN surge en el año de mil novecientos noventa y siete Silvia Carbonell una de las principales impulsoras del espíritu emprendedor en la América Latina decide iniciar con este proyecto pero es en mil novecientos noventa y nueve cuando inicia con diez países en los cuales obviamente no estaba México y no estaba Costa Rica tampoco nosotros ingresamos a partir del año dos mil uno el tecnológico de Monterrey es la universidad responsable de hacer el estudio en lo que es México ellos son los responsables de realizar esta investigación en cada uno de los países que participan en este modelo de medición existe una universidad que se encarga de realizar la investigación en el caso de Costa Rica me comentan que es un conglomerado de empresarios de universidades que se encarga de realizar esta parte en realidad en el estudio Costa Rica solamente ha participado en el estudio del dos mil diez y del dos mil doce entonces todavía no hay mucha información en relación a lo que sucede en Costa Rica sin embargo en esta parte de los datos que vamos a ver del estudio del año dos mil doce aparece Costa Rica dentro de los sesenta y nueve países que forma parte de este importante estudio como lo comentaba el doctor Ricardo bueno ante la situación de crisis económica que se está viviendo en los últimos años cobra especial importancia el diseño de políticas públicas que permitan enfrentar los desafíos actuales sin duda alguna el modelo YEN considera tres aspectos fundamentales para determinar o medir el espíritu emprendedor primero es entrevistar a los empresarios ver cuáles fueron sus motivaciones cuáles son sus características cuáles son sus habilidades y en base a eso determinar algunos indicadores el segundo elemento que se evalúa es la entrevista que se realiza con expertos en el tema de emprendedurismo estamos hablando de profesores de investigadores de personas que de alguna manera buscan impulsar el espíritu emprendedor dentro de sus economías esa experiencia también es considerada y la tercera etapa o la tercera parte del estudio tiene que ver con lo que es la entrevista a los gobiernos se busca determinar qué es lo que están haciendo los gobiernos para estimular el espíritu emprendedor y esa suma de elementos es lo que nos permite este considerar esa parte y bueno ya habíamos mencionado los inicios las fechas en el tecnológico de Monterrey ellos están muy enfocados a esa parte que tiene que ver con el desarrollo de empresarios ellos tienen diferentes conceptos que les permite inclusive tener empresarios que se vuelven tutores de los estudiantes para que de alguna manera les ayuden a crear y a dirigir una empresa entonces todo un concepto que ellos manejan pero bueno nosotros como universidad pública estamos tratando también de que nuestros estudiantes adquieran esas habilidades ya no tenemos que generar profesionistas que se vayan a convertir en asalariados necesitamos generar para que nuestros países se desarrollen que generen nuevas empresas nuevas fuentes de empleo y esto se vuelva un círculo virtuoso en el cual la economía pueda surgir bueno esto ya también ya lo habíamos mencionado en el 2001 ingresa México principalmente lo que se miden son capacidades principalmente para lo que es el desarrollar o identificar una idea de inversión principalmente innovadora o si ya existe por lo menos que tenga un valor agregado algo que lo diferencie que le permita tener un posicionamiento una vez que esté funcionando las habilidades para lo que es crear y administrar una empresa indudablemente no es lo mismo un emprendedor que un empresario el emprendedor bueno pues tiene la idea y si tiene los recursos pues se puede convertir en un empresario pero un empresario no necesariamente es un emprendedor entonces esas son las habilidades que nosotros tratamos de medir en el estudio y las motivaciones que de alguna manera pues son importantes para poder desarrollar una idea de este tipo entonces ¿cuáles son los cuatro objetivos principales del YEN? primero medir y realizar comparaciones respecto al nivel y características de la actividad emprendedora en las diferentes economías que forma parte del YEN más adelante vamos a ver que el estudio clasifica en tres tipos a los países y en base a eso hacen comparaciones entre sí para ver cuáles son las características que tienen en segundo lugar determinar el grado en el que la actividad emprendedora tiene influencia sobre el crecimiento económico de cada una de las economías participantes en este caso lo que se hace es verificar cómo es que la creación de nuevas empresas permite desarrollar o estimular la economía de una región o de un país en tercer lugar identificar factores que promueven o impiden la actividad emprendedora de alguna manera en base al estudio se ha identificado que en algunos lugares las mismas políticas de gobierno como las que nos platicó el doctor Ricardo en vez de fomentar limita el crecimiento del espíritu emprendedor y por último guiar a la formulación de políticas efectivas y enfocadas a estimular el emprendimiento esto es algo fundamental que debieran de hacer los gobiernos y que indudablemente este estudio debiera de ser la fotografía que debieran de estar viendo para la toma de decisiones hay muchos gobiernos que no hacen esto y que indudablemente bueno pues eso no les permite tener una visión de lo que debe de ser el espíritu emprendedor aquí presentamos el esquemita que que maneja el modelo YEN en donde presenta lo que es el contexto social político y cultural primero que nada vemos que para que exista emprendimientos deben de haber requerimientos básicos primero que nada es la generación de instituciones instituciones confiables que generen y estimulen al espíritu emprendedor sin embargo muchas de estas instituciones también vemos que están invadidas por lo que es la corrupción y en México lamentablemente tenemos altos índices de corrupción y entonces cuando se diseña un programa para estimular este tipo de cosas cuando hay por medio procedimientos funcionarios públicos pues siempre se puede prestar esa parte entonces primero que nada debe de existir instituciones confiables para poder impulsar este tipo de espíritu emprendedor la infraestructura debe de haber las condiciones necesarias para esto y entonces necesitamos que las universidades sean las generadoras de estos emprendedores que haya programas especializados indudablemente pues sabemos que una universidad forma profesionistas que después se pueden convertir en maestros doctores tener una especialidad pero ¿y qué sucede con la persona que nunca se preparó? que nunca tuvo una formación las universidades también deben de estar preparadas para poder atender a ese sector y para eso existe la educación continua a través de los programas de capacitación y actualización se puede estimular esta parte la estabilidad macroeconómica cuidar los elementos del PIB tasa de inflación tasa de desempleo en México la máxima tasa de desempleo que se ha tenido ha sido del 5% hemos estado con algunos otros elementos otros indicadores que se están tratando de cuidar pero bueno indudablemente esto conlleva toda una serie de políticas que en ocasiones pues no son tan bien vistas por la población ¿no? las actuales reformas que está impulsando el gobierno no han tenido mucha aceptación por parte de la gente pero sin embargo son necesarios para poder estimular todo esto y los potenciadores de eficiencia pues estamos hablando como ya lo hemos mencionado lo que es la educación superior y la capacitación eficiencia de los mercados de bienes eficiencia del mercado laboral sofisticación del mercado financiero sobre todo para lo que es generar fuentes de financiamiento para la creación de nuevas empresas y lo que es el tamaño de mercado y por otra parte un problema grave que tenemos en muchas de las economías de latinoamérica es la parte que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento necesitamos financiamiento para el emprendimiento una política gubernamental adecuada programa de emprendimiento gubernamental educación en el emprendimiento infraestructura para el emprendimiento y normas sociales y culturales orientadas a este fenómeno y entonces eso lo que nos permite es generar empresas que ya estén funcionando estamos hablando que en el modelo YEN se clasifica a las empresas de tres formas primero que nada son las empresas nacientes que son aquellas en las cuales los emprendedores ya están realizando alguna actividad como dar de alta a la empresa hacer la gestión del financiamiento están haciendo algo por iniciar la actividad luego están las empresas nuevas que son aquellas que por lo menos ya tienen hasta tres años y medio de funcionamiento y luego las empresas establecidas que tienen más de tres años y medio funcionando pues para poder lograr a las empresas establecidas necesitamos el perfil del emprendimiento que debe de estar conformado de lo que son las actitudes que consisten en tener una visión para identificar las oportunidades la capacidad percibida el miedo al fracaso y lo que es estatus del emprendimiento ¿quién va a tener miedo al fracaso? pues el que decide emprender algo el que nunca se anima a hacer nada pues nunca va a tener miedo de fracasar ¿por qué? pues porque no está haciendo nada las aspiraciones tiene que verlo con lo que es el crecimiento personal y profesional con lo que es la innovación la orientación internacional y la creación de valor social el miedo al fracaso son los que conforman el modelo YEN y son parte de los indicadores que se tratan de medir en el estudio y aquí lo que comentábamos ¿no? estamos hablando de que se considera lo que es la tasa de actividad emprendedora temprana la TEA por las siglas en inglés tenemos al emprendedor potencial con sus creencias y habilidades se generan las intenciones para que de alguna manera se puedan generar empresas nacientes nuevas y establecidas y bueno se puede generar también en un momento dado el cierre ¿cuándo se presenta el cierre? pues cuando se cumple con el objetivo de la empresa si yo voy a explotar una mina de mármol y el objetivo principal es la explotación pues cuando se termine la mina de mármol ya no habrá que explotar y entonces habrá que concluir con la empresa a eso nos referimos principalmente con la parte de cierre cuando se cumple con el objetivo de la empresa bueno pues ya no tiene sentido continuos aquí está la clasificación de la que hablábamos hace rato principalmente se consideran economías basadas en recursos economías basadas en eficiencia y economías y economías basadas en innovación entonces esta es la gran clasificación del trabajo que de alguna manera se tiene aquí se hace una clasificación de los países y entonces quienes tienen recursos mano de obra este pueden considerarse entonces como economías basadas en recursos es decir no tienen otra manera de cómo desarrollar su economía las economías basadas en eficiencias aquí nos habla del dominio de grandes empresas pero que además también permite lo que es la generación de pequeños consorcios de micros y pequeñas empresas que abastecen a esas empresas en el caso de Puebla pues el ejemplo muy claro pues es la Volkswagen ¿no? es una gran empresa que produce miles de autos por año pero a su alrededor tiene a los que fabrican las llantas las puertas los asientos el volante ellos son los que generan y proveen a esa gran empresa entonces eso es lo que a ese tipo de economía estamos nosotros y lo que es la economía basada en innovación estos se desarrollan principalmente en base a lo que es el conocimiento y la investigación y obviamente al desarrollo de la actividad emprendedora innovadora aquí está la gran clasificación que hace el YEN de los 69 países podemos observar que América Latina y el Caribe pues se encuentra dentro de lo que son las economías basadas en eficiencia ahí nos encontramos todos los países de Latinoamérica que participan en el estudio posteriormente observamos que allí este está lo que es medio este y norte de África la África Sudsariana lo que es Asia Pacífico y Sur de Asia la Unión Europea los países no pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos y podemos ver que en el estudio este África en estos momentos está ocupando los primeros lugares en emprendimiento se está desarrollando importantes este programas que están generando un incremento importante en este en esta parte bueno creo que no se percibe muy claramente pero bueno aquí están ya los primeros resultados de lo que nosotros hemos desarrollado primero que nada esta información quiero comentarles es la generada del YEN en el año dos mil dos mil dos podemos ver que existe lo que es la percepción de oportunidades la percepción de capacidades el miedo al fracaso las intenciones emprendedoras emprendimiento la pregunta fue si el emprendimiento era considerado como una buena opción de carrera los emprendedores exitosos gozan de altos estatus y atención de los medios de comunicación a los emprendedores pues en este caso podemos ver que Costa Rica específicamente en el año dos mil doce tiene mejores indicadores que México Costa Rica obtuvo un cuarenta y siete por ciento de lo que es la percepción de oportunidades de negocios y en México solamente tuvimos el cuarenta y cinco por ciento en lo que es percepción de capacidades observamos que Costa Rica obtuvo el sesenta y tres por ciento y México el sesenta y dos por ciento en lo que es miedo al fracaso en Costa Rica se obtuvo el treinta y cinco por ciento y en México el veintiséis por ciento en este caso el treinta y cinco pues es un indicador importante porque lo que ya habíamos comentado solamente el que emprende pues es el que tiene miedo al fracaso el que no emprende pues no tiene miedo a nada intenciones emprendedoras Costa Rica tuvo el treinta y tres por ciento y México solamente el dieciocho por ciento en lo que es emprendimiento la pregunta de si el emprendimiento era una buena opción de carrera en el caso de Costa Rica contestaron afirmativamente el setenta y dos por ciento y en México solamente el cincuenta y seis y a la pregunta de si los emprendedores exitosos gozan de alto estatus en la casa de Costa Rica fue el setenta y dos por ciento contra el cincuenta y cuatro por ciento de México y atención de los medios a los a los emprendedores pues se ve que en Costa Rica hay mayor difusión en el sentido que en México y entonces este yo quise presentarles todo todo este toda esta información vemos que los diferentes países que intervienen como son Argentina Barbados Brasil Chile Colombia Ecuador El Salvador Panamá Perú Trinidad y Tobago y Uruguay pues tienen diferentes indicadores cada uno tiene diferente tipo de información pero específicamente la comparación que hacemos entre Costa Rica y México pues vemos que Costa Rica este tiene mejores indicadores en ese sentido y bueno habría que hacer una comparación hasta hace unos algunos cuatro años México estaba muy bien posicionada en el estudio y de esos cuatro años para acá ha ido bajando en este en esa participación que ha tenido como vuelvo a insistir Costa Rica solamente ha participado en el año dos mil diez y en el año dos mil doce habría que que hacer más estudios continuar participando para ver realmente cuáles son los elementos que están influyendo en cuanto a lo que son los emprendimientos nacientes podemos ver que el diez hay un diez por ciento en Costa Rica un ocho por ciento en México nuevos emprendedores estamos viendo que es el cinco por ciento en Costa Rica en México solamente el cuatro por ciento la actividad emprendedora temprana que hace referencia a las empresas que tienen por lo menos tres años y medio funcionando estamos hablando del quince por ciento en Costa Rica y dos en México emprendedores establecidos estamos hablando de que aquí Costa Rica tiene tres México tiene cinco por ciento en cuanto a lo que es el cierre de negocios Costa Rica solamente tiene el tres México tiene el cuatro por ciento en esta pregunta de cierre de negocios principalmente se le hace también al mismo empresario que ya está ya está establecido pero la pregunta específica es si anteriormente tuvo que cerrar una empresa entonces no está haciendo referencia a la que está trabajando actualmente porque si fue entrevistado pues quiere decir que es un empresario que está activo y la pregunta de por qué decidió iniciar una empresa por necesidad o por oportunidad Silvia Carbonell nos especifica que hay personas que necesitan iniciar una empresa por necesidad porque pierden el empleo porque no tienen ingresos y tienen que seguir pagando la cuota de la colegiatura alimentos transporte y todo lo que implica tener una familia y hay personas que deciden iniciar por oportunidad es decir que ya tienen un empleo que tienen un ingreso seguro pero se les presenta la oportunidad de generar una nueva empresa y entonces se convierte en un segundo este ingreso en el caso de Costa Rica vemos que por necesidad fue un 20% el que tomó esa decisión en México el 13% por oportunidad el 48% lo contestó en Costa Rica y el 52% en México entonces estos son algunos de los indicadores que nosotros hemos encontrado en el YET particularmente en la facultad de administración lo que hemos hecho es impulsar investigaciones con nuestros alumnos yo les quiero comentar que el año pasado entrevistamos 853 empresas en el municipio de Puebla esto con el propósito de verificar este tipo de indicadores que nosotros estamos teniendo a nivel internacional ¿cuál es el propósito de hacer el estudio? pues identificar esas habilidades y capacidades para que posteriormente llevar la fotografía tanto al gobierno municipal como al gobierno estatal para decirles mira aquí está la situación del emprendedurismo en Puebla que es lo que podemos hacer como universidad y como gobierno para poder mejorar esta situación y entonces pudimos observar que en Puebla específicamente en el municipio de Puebla es mayor la participación de los hombres que las mujeres en el estudio YEN podemos ver que en algunos casos en algunos países la participación de la mujer es muchísimo más importante principalmente en los países de Asia podemos observar que hay una participación importante de la mujer pero en el caso de México estamos hablando de que es un cincuenta y cinco por ciento de participación de los hombres y un cuarenta y cinco por ciento en el caso de las mujeres Puebla es un estado muy tradicionalista y ahí encontramos que es el sesenta por ciento de los hombres el que desarrolla mayor cantidad de emprendimientos también encontramos que el cuarenta por ciento de los encuestados tienen este estudios de educación media superior quiere decir que realmente no obtuvieron la oportunidad de poder estudiar una licenciatura pudimos ver que solamente una el uno por ciento de los encuestados tiene doctorado dos por ciento de los encuestados tiene maestría y solamente el trece por ciento tiene una licenciatura entonces vemos que hay una oportunidad importante en la forma de formación y de capacitación sabemos que muchos microempresarios realizan actividad administrativa de manera empírica pero eso no les no garantiza que van a ser exitosos entonces ahí tenemos una una oportunidad excelente como universidad también encontramos que el sesenta por ciento de los perdón el cuarenta por ciento de los encuestados se enfoca principalmente a las actividades comerciales el treinta por ciento se enfoca a lo que son las actividades de servicio y un treinta por ciento a lo que es la parte de transformación ¿qué es lo que nos hace falta en el estudio? bueno nos falta todavía identificar las principales motivaciones que tienen las personas en ocasiones lamentablemente por las cuestiones de inseguridad que luego existen no es tan fácil que el empresario te suelte información que te quiera soltar datos de ventas de inventarios de trabajadores de muchas cuestiones que en ocasiones no son tan fáciles de contestar sin embargo este año pensamos terminar el estudio de hecho estamos platicando yo ya con algunos compañeros de la universidad nacional del instituto tecnológico que les interesó poder hacer una comparación de lo que sucede en Puebla con lo que sucede aquí y bueno posiblemente si nos hacen favor de invitarnos para el próximo año pudiéramos traer los resultados de comparar lo que está sucediendo en Puebla ya específicamente con todos los indicadores y lo que está sucediendo aquí en Costa Rica ¿para qué es importante realizar este estudio? pues para poder influir tratar de influir en las políticas públicas tratar de influir en los programas gubernamentales para que se pueda estimular mejor lo que es el espíritu emprendedor nosotros estamos convencidos de que esa es la mejor manera de desarrollar a un país con la generación de más y de mejores empresas y ese es el compromiso que nosotros estamos asumiendo en la facultad de administración estamos actualmente estoy dando la materia de formulación de proyectos de inversión y la verdad me da mucho gusto ver como los estudiantes tienen muy muy buenas ideas innovadoras y que lo único que hacen falta pues es como que tener bien diseñado el plan de negocios y posteriormente poder conseguir el financiamiento para echarlos a andar y en ocasiones pues eso es lo único que hace falta y entonces es lo que necesitamos estimular y para mí me da mucho mucho placer cuando también por ejemplo nos encontramos a nuestros egresados de la maestría que de alguna manera cuando eran estudiantes eran empleados y cuando nos encontramos allá afuera ya son empresarios entonces quiere decir que la maestría de administración de pequeñas y medianas empresas que nosotros tenemos pues está sirviendo de algo porque también en esa parte nosotros les damos la materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión y es muy satisfactorio ver como esto si funciona pero solamente eso está llegando a la gente que está estudiando una licenciatura que tiene la oportunidad de estar en la universidad y que pasa con los demás con los que no tienen esa oportunidad tenemos que generar estrategias para que las universidades y los gobiernos se conviertan en verdaderos estimuladores del espíritu emprendedor pues por mi parte eso es todo les agradezco mucho su atención y espero que sea de utilidad esta plática gracias muchas gracias al doctor Pérez realmente pues como ven este es un tema que realmente nos involucra 100% a nosotros que nos interesa que debemos desarrollar un poco más que debemos hacer investigaciones sobre lo que estamos haciendo que no estamos haciendo si bien es cierto dentro de nuestros nuestros planes de estudios el emprendimiento es uno de los ejes que nos direccionan pero hay mucho por hacer o sea ya también hemos tenido otros estudios donde aquí se nos han demostrado que las instancias que les corresponde dar su aporte no lo están haciendo como deberían ser y en este sentido también las universidades tienen un papel fundamental en este proceso ahí donde yo invito a mis compañeros profesores no solo de la escuela de administración también de las otras escuelas que participen en estos procesos de investigación que a lo mejor pues vamos a llegar a impactar un poco más en las políticas que se definan por parte del gobierno este año vamos a iniciar un nuevo gobierno esperemos que sea para bien y que parte del emprendimiento sea uno de los de los tópicos digamos a considerar con tal digamos que se logre un desarrollo compañeros preguntas constantino constantino profesor de administración y estrategia Eduardo Girón profesor de preparación y evaluación de proyectos y el profesor Federico Quezada de economía Alfredo cuando nosotros hablamos de emprendedurismo muchas veces acá en Costa Rica yo siento que es fíjese como pueda y realmente lo que puede pasarles más fácilmente es que peguen con una con una pared porque la preparación eso que usted las hijas últimas de un doctor un licenciado es porque tal vez sabemos tanto que nos ha venido meternos en el negocio entonces ¿qué opina usted? porque me parece a mí que podría haber una suma de partes una persona emprendedora con un inversor ángel ese inversor ángel que pueda tener algún tipo de recursos que pudiéramos por consiguiente que aplicarlos a este tipo de personas emprendedoras con ideas innovadoras más que todo ¿cómo ve usted esa estructurilla como inversores ángeles? Bueno tengo varias inquietudes una es curiosidad aquí del modelo digamos si usted presentó esas variables digamos hay una que tenga correlación lo han correlacionado por ejemplo si esas empresas que tuvieron cierre tienen una correlación por el tipo de digamos de algunos de los otros factores por decir si se debió en qué porcentaje porque era por oportunidad o falta de oportunidad o por no sé hay información de esa si la tienen ok y lo otro era no sé si en algún momento lo mencionó y se me pasó el tamaño de empresas del estudio o sea cuando porque digamos las dimensiones en cada uno de esos países de Latinoamérica son diferentes por ejemplo en Costa Rica una pequeña y mediana se supone que es de 5 a 10 o hasta 15 en México perdón esas son las micro la pequeña y mediana tiene otra dimensión pero lo hacen por cantidad de empleados no sé si en México ocupa el mismo factor o si es por facturación y me imagino que son diferentes los rangos porque en México todo es grandes ligas o sea vender pan en el DF es como vender en Costa Rica toda la nación ¿verdad? me explico entonces igual me imagino yo que no sé en El Salvador o en Argentina que es otra dimensión diferente entonces yo no sé el estudio cómo trabajó eso pues o sea cuál es el tamaño de muestras que tiene en su estudio de las empresas eso sería para esas dos inquietudes pero después tal vez fuera ya podemos conversar sobre el modelo porque casualmente yo estuve el año pasado en Liberia en un colegio técnico profesional donde yo le vendía la idea al director y le pareció bien el director digamos cambiar la perspectiva o sea que ellos en vez de formar estudiantes técnicos para ir a buscar trabajo y ser asalariados le pareció a él digamos la iniciativa de que le demos vuelta para que sean emprendedores o sea que salgan con conocimientos técnicos pero montando su empresita aunque sea para poner flores pero que él tenga su empresita de venta de flores ornamentales entonces digamos pero el proceso con ellos está ahí como en stand-by o sea se hicieron unas charlas se hicieron unos talleres y la idea es continuar en este año en algún momento pero sí me gustaría no sé si multiplicar lo que están haciendo ustedes ir al colegio técnico de Liberia pero no sé en cuál momento vuelven a venir ya no vienen más cuando se van para ver qué coordinamos ¿verdad? o ir a México a observar lo que están haciendo para montar algo aquí digamos similar muchísimas gracias la pregunta es muy sencilla yo veo que hacen comparaciones entre países pero por ejemplo Costa Rica y México tienen algunas similitudes culturales no muchas pero por ejemplo comparar Costa Rica con países africanos las condiciones culturales son diferentes y no sé si también se mide el impacto que tiene la condición cultural en la cuestión emprendedora esa era la pregunta el estudiante ¿cuál es su nombre? Alejandro Mendes buenas con respecto al estudio que están haciendo en Puebla es verdad no sé si habrán hecho estudios con estudiantes que formen parte de un modelo a distancia no solo me imagino que Puebla es un la universidad que ustedes están haciendo el estudio o es presencial pero yo creo que la población que nosotros representamos tiene características propias que a nivel de emprendedurismo hay que analizar pero no sé si ustedes tendrán estudios sobre esa área muy buenas tardes y agradecerles realmente la visita que nos están haciendo acá a nosotros y también la charla la presentación del modelo agradecerles eso y está muy bien la pregunta es muy sencilla con relación a lo que es el diseño de los planes a nivel curricular cuál ha sido la experiencia de la universidad de Puebla en el sentido de saber de esta población que está por ahí al pendiente de incorporarse dentro de los planes de formación estos planes a nivel curricular están diseñados basados en objetivos de aprendizaje o basados en competencias es importante saberlo porque nosotros como universidad nos estamos dando los primeros pasos insertando en la parte del emprendedorismo pero es importante saber y conocer la experiencia que ustedes han tenido con respecto a a esta situación bueno gracias bueno iremos contestando las preguntas en la primera pregunta pues indudablemente muchos de los emprendedores tienen muy buenas ideas tienen un buen producto tienen un buen servicio pero no tienen dinero ese es el principal problema no igualmente hay algunas hay algunas instituciones en México que tratan de impulsar esta parte sin embargo es muy difícil volvemos a lo mismo solicitan muchos requisitos hemos observado que hay algunas organizaciones sobre todo privadas precisamente el término que utilizaste fue Ángel Inversiones Ángeles hay hay un término parecido en México que dice tráenos tu idea de inversión y nosotros aquí te la financiamos te la financiamos hacemos acompañamiento y de alguna manera existen algunas instancias lamentablemente no son muy conocidas los recursos que tienen no son muy muy amplios y como bien comentaba el doctor Eduardo pues aquí lo fundamental sería que quienes tienen que impulsar esto lo hiciera que hubiera dinero específico que el Instituto Nacional del Emprendedor en el caso de México tuviera esa parte del capital para poder impulsar sin embargo cuando revisamos los programas que tienen vemos que no realmente no están impulsando eso quienes pueden tener acceso pues deben de cumplir muchos requisitos y entonces no se está estimulando esa parte entonces si es importante que exista eso en México todavía no lo hay hay solamente algunas que lo hacen pero son muy pocos conocidas y bueno y al tener una bolsa de dinero muy pequeña son pocos los proyectos que se pueden impulsar los proyectos que comentó el doctor Ricardo en relación a lo que es este emprendedores oro pues pudimos ver que por ejemplo en la primera generación se hicieron cuarenta y cuatro propuestas de emprendimiento veintidós de servicio y veinte de productos y solamente de esas dos han podido financiarse precisamente porque en la universidad tenemos una encubadora pero bueno todavía le falta dar el siguiente paso que es tener suficiente dinero para poder impulsar todas las propuestas de emprendimiento entonces eso es un tanto complejo en relación a la pregunta de la correlación pues realmente no aquí como les mencionaba en cada país existe un equipo que se dedica a la investigación y que obviamente se conoce y sabe el funcionamiento del país entonces en este caso cada uno uno de ellos establece los criterios de población a la que se va a entrevistar determinación de tamaño de encuesta obviamente las preguntas están orientadas en base a la cuestión cultural social política que se vive en cada país y en base a eso se presentan los datos entonces pues sí no es posible que comparemos Estados Unidos contra un país africano son culturas diferentes situaciones económicas políticas y sociales diferentes pero realmente pues el estudio lo único que hace es comparar los resultados en base a los a la información que obtiene cada equipo pero realmente no existe una correlación total ahora yo los invito a que visiten la página del YEN en la página del YEN existen los últimos estudios existen estudios por país y existen los estudios globales para responder la otra parte que me que me cuestionaba ¿no? la parte de este de del del tamaño de de empresas de lo que es eso lo determina cada equipo en cada país y por ejemplo en el caso de México la clasificación de la empresa se hace en función del número de empleados y de los ingresos que se tienen antes hasta el año dos mil cuatro se hacía solamente en función del número de empleados pero ahora solamente ahora también se agregó el factor de ingresos entonces yo los invitaría pero facturación así es entonces este yo los invito a que entren a la página del YEN nada más ponen YEN punto ORG y ahí van a estar todos los resultados no no recuerdo si los de Costa Rica ya están publicados en el caso de México solamente está el del dos mil diez y el del dos mil doce entonces pero si quieren ustedes profundizar más en este en este tema este lo pueden lo pueden hacer en la página de internet en cuanto a la propuesta de Liberia pues nosotros al rato salimos a Liberia allá vamos a estar jueves y viernes vamos al congreso a un congreso es el motivo por el cual estamos en Costa Rica pero aprovechando pues ya tuvimos visitas con nuestros amigos con nuestros aliados estratégicos ya tuvimos una visita en el tecnológico ya tuvimos una visita en la universidad nacional estamos visitando a la UNED este y pues con todo gusto si quieren que platiquemos allá el jueves o el viernes no tenemos ningún problema lo podemos hacer y podemos compartir este esto lo único que nosotros estamos haciendo es compartir lo que se está haciendo a nivel internacional y como lo aplicamos como lo estamos aplicando en Puebla y como podemos hacer algunos estudios ¿qué es el congreso? que no sabía que es no este es el congreso es un encuentro regional que organiza la red de educación continua de América Latina y Europa regla regla nosotros este cuando el doctor Ricardo Paredes era director de la facultad y ahí me nombró representante ante la red nosotros ya hemos organizado eventos en México este de regla y por eso nos invitan para que formemos parte de todos estos encuentros que ahora son en Costa Rica entonces todos los programas que se impulsaron en la facultad de administración emprendedores equidad de género pueblos indígenas todos los programas que se desarrollaron siempre se procuró vincularlos con la educación continua ¿por qué con la educación continua? porque la educación continua te permite formar capacitar y actualizar a personas que nunca estuvieron en la universidad que no necesariamente tienen preparatoria que no necesariamente tienen primaria secundaria que son los términos que nosotros ocupamos en el nivel educacional en México pero a través de la educación continua nosotros podemos estimular a la población para poder seguir aprendiendo y bueno pues nosotros yo tuve la oportunidad de ser coordinador de educación continua en la facultad de administración por diez años y pues actualmente es una de mis líneas de investigación mi tesis doctoral fue en relación a un modelo de educación continua entonces por eso participamos pero bueno vamos conjugando el emprendedurismo con educación continua y es algo que nos apasiona mucho que nos gusta mucho y que queremos seguir impulsando este la pregunta perdón ya con tanto la cuestión cultural ¿no? vuelvo a insistir cada en cada este país pues el equipo que hace el estudio debe de cuidar todos sus aspectos ya habíamos visto en el modelito que se cuida la parte de lo social de lo económico y de lo político entonces en base a eso se trata de adecuar el instrumento para generar la información correspondiente pero es responsabilidad de cada equipo en cada país de orientar en ese sentido el estudio sí indudablemente indudablemente claro claro vuelvo a insistir a lo mejor falta esa parte de correlación ¿no? pero bueno pues digamos que es un son estudios claro ponernos de acuerdos todos es como cuando vamos a a los congresos de educación continua ¿no? cuando hablamos con un argentino cuando hablamos con un colombiano cuando hablamos con un brasileño utilizamos la misma palabra pero cada quien le da un significado diferente y entonces es difícil a veces ponernos de acuerdo en una palabra en una palabra entonces imagínense y todos hablamos el mismo idioma ahora imagínense cuando hablamos con los europeos cuando hablamos con los asiáticos pues es un tema complejo no primero fue no el estudio solamente se está haciendo de manera presencial los los alumnos que hicieron este estudio fueron mis estudiantes de licenciatura del ciclo anterior pero solamente estamos pensando en los empresarios de acuerdo al modelo YEN en los empresarios que ya están establecidos de hecho pues ahorita en la reunión con la universidad nacional ya nos comprometimos a hacer un estudio para medir el espíritu emprendedor pero en los alumnos de la licenciatura entonces pero solamente pensamos en los alumnos este presenciales a lo mejor pudiéramos incluir el factor de alumnos a distancia y pues también podríamos hacer una comparación en ese sentido la facultad de administración no sé si lo mencionó el doctor Ricardo pero tenemos la licenciatura de administración de empresas en la modalidad de semiescolarizado solamente van sábados y domingos a tomar clase y lo demás lo consultan en la plataforma y también tenemos la licenciatura de administración de empresas a distancia entonces si hacemos esa parte del estudio de aquí en la UNED pues también lo pudiéramos aplicar allá en la facultad con nuestros alumnos de semiescolarizado y a distancia y después hacer el comparativo para ver cuáles son los resultados y cómo mejorar esa parte y por último en relación a lo que es el diseño curricular por parte de competencias también me gustaría que el doctor Ricardo nos comentara él estuvo muy involucrado en la parte del diseño entonces él tiene más información en ese sentido si creo que dentro del contexto a lo mejor faltó que comentáramos por el tiempo también que comentáramos dónde va nuestra universidad nuestra universidad tiene 70 mil alumnos de esos 70 mil la facultad de administración tiene 7 mil alumnos precisamente hoy contamos con el sistema semiescolarizado que ha tenido más éxito que a distancia todavía el tema del semiescolarizado es que estudian el fin de semana el día sábado o el día domingo en la facultad ahí comparten muchas experiencias ahí comparten en este tipo de casos los analizan y todo pero además se conocen entre todos ellos y están debatiendo mucho porque muchos de ellos ya trabajan muchos de ellos tienen su empresa y finalmente es muy rico lo que rescatan como conocimiento ¿no? nuestra filosofía es aprender para la vida ¿no? y en ese sentido estamos llevando esta metodología entonces ya se implementó en nuestro modelo lo que es el sistema por competencias está perfectamente bien implementado ahorita estamos en la primera evaluación cumplimos cinco años de la implementación somos de los primeros en México y además universidades públicas que lo hemos hecho todavía no tenemos resultados vamos a ver qué ha pasado en estos últimos cinco años ¿no? y tendremos que revisar si no nos hemos desviado finalmente o si vamos construyendo realmente lo que nos propusimos ¿no? estamos precisamente ahorita en la evaluación eso implicará un gran esfuerzo implicará talleres implicará evaluaciones e implicará ver también el factor de cambio cultural que han tenido nuestros profesores ¿no? de no saber ocupar finalmente las TICS a el momento ahora en que lo están haciendo y el tema también de cómo ha evolucionado son varias variables finalmente el tema de la tutoría el tema del mentoring ya estamos en mentoring además ¿no? ya pasamos del tema de tutoría ahora al tema de mentoring el servicio social también lo cambiamos es profesionalizado ahora también ¿no? ahora el profesor le da el seguimiento a cada uno de nuestros alumnos de servicio social se volvió una materia es parte de una asignatura en la facultad del servicio social al final se tiene que presentar una tesina un proyecto que permita concluir qué sucedió con todo el servicio social ¿no? no como antes que finalmente se quedaba en un reporte nada más de lo que hice ¿no? seguía documentos seguía 15 mil documentos y adiós bye ¿sí? entonces ya está generando ahora una perspectiva distinta pero sobre todo generando esta apreciación de que debemos de educar para la vida ¿no? y creo que eso es lo interesante de todo esto cuando estamos hoy aquí y mañana estaremos en Liberia es con la intención de seguirnos involucrando en temas como estos en temas de capacitación en temas educativos y de compartirlo no sólo en el aula sino en la empresa en el sector público también que tanta falta hace ¿no? con estos principios que hoy se están muriendo ustedes eran un ejemplo en América Latina y hoy lo que estamos viendo aquí los temas de corrupción los temas que se están viendo pues finalmente están cambiando el contexto ¿no? nosotros los tenemos ¿no? desde hace mucho tiempo pero finalmente ¿qué sucede hoy? tenemos que cambiar esa perspectiva como latinoamericanos ¿no? necesitamos cambiarla y por eso estamos interesados y estamos involucrados en este proyecto y también comentarles que parte de ello es con Eduardo con el doctor trabajar varios proyectos que tienen que ver con una red para continuar todo esto y comprometernos también a venir y que también se comprometan a ir a Puebla ¿no? para ver qué podemos ampliar qué podemos construir ¿qué nos hemos dado cuenta? efectivamente que nos parecemos mucho culturalmente ¿qué nos hemos dado cuenta? también que finalmente dentro de América Latina aquí ha habido mucha perspectiva ¿no? hay programas muy distintos y hay un respeto irreductible por la ecología ¿no? y es un aspecto también que tiene que ver con el desarrollo sostenible con el desarrollo sustentable y que finalmente también estamos interesados en esa parte que es la responsabilidad social ¿no? entonces parte de ello es construirlo hemos estado platicando vamos a armar una red académica que nos permita consolidar varias cosas porque además hoy nos lo exigen a todos los que somos profesores en la universidad ¿no? nos lo exigen como parte de nuestro currículum nos lo exigen también como parte de el desarrollo profesional que debe de tener cada uno de los profesores y es por eso que estamos aquí generando todos estos proyectos entonces por aquí nos verán por aquí estaremos trabajando muy fuerte pero implica un compromiso e implica también que finalmente haya una política ¿no? una política institucional se los comentaba ahorita ¿no? programas como estos finalmente cuando ya uno deja un cargo de director pues el que sigue a ver si le da el seguimiento o no ¿no? entonces es un tema también finalmente de que continúen estos proyectos ¿no? de que podamos finalmente seguir aportando pero también como se los decía y con esto quiero concluir hoy estamos viendo la administración desde tres enfoques ¿eh? nosotros el enfoque empresarial pero también el enfoque público el enfoque de gobierno porque el gobierno también requiere mucha profesionalización pero además esta nueva área donde muchos de ustedes están involucrando ahora el área social ¿no? la administración social la gerencia social estos proyectos donde finalmente de manera internacional llegan recursos preparan algún proyecto y a través de alguna instancia de gobierno se coordinan para esto o directamente con alguna institución internacional que finalmente esté proyectando este tipo de proyectos ¿no? entonces eso no lo hay y en eso estaremos construyendo también en la administración social se oye raro no es lo mismo que la gerencia social va mucho más allá tiene que ver con responsabilidad social tiene que ver con un enfoque de este tercer sector el sector de las ONG de las organizaciones no gubernamentales el tercer sector de los movimientos sociales ¿no? ¿quién está estudiando en este momento movimientos sociales como el de ayer ¿no? nosotros llegábamos ayer y nos decían no pues toda la ciudad está ahorita en paro ¿no? ¿y qué pasa con este paro? ¿no? ¿y quién estudia ese tercer sector? eso es administración social ¿quién está estudiando finalmente la gerencia de los recursos humanos de un movimiento como el de ayer ¿no? ¿quién estudia finalmente sus objetivos su misión ¿quién está estudiando también la orientación que debe de tener y quién puede apoyar ustedes ustedes pero finalmente no como una empresa sino como administración social finalmente y ahí hay un enfoque ahí hay una amplitud para analizar para estudiar y como área de trabajo y oportunidad también increíble gracias a todos ustedes muy bien agradecerles aquí a los profesores doctor Ricardo Paredes doctor Alfredo Pérez la colaboración de y tener la gentileza de colaborarnos en esta visita a Costa Rica de tomarnos en cuenta para intercambiar esas experiencias que se tienen digamoslo así de los estudios que han realizado que es importante para nosotros en este sentido esta parte tenemos que considerarlo y invito a su vez también a todos los profesores nuevamente a todos los profesores de la escuela de administración que hagamos investigaciones en forma conjunta con la Universidad de Puebla con las cuales ahorita tenemos una línea un puente directo sabemos que nos van a recibir ya hemos tenido algunas experiencias y esto lo tenemos desde el 2011 hasta la fecha tenemos una muy buena relación yo participé en un momento determinado en un congreso de ellos vino expresamente el doctor doctor Paredes a invitarnos también ha participado tutores aquí fue Manuel Emilio que es el maestro Manuel Emilio que es un profesor de mercadeo y él ha participado incluso en dos ocasiones en los congresos allá hay un estudiante por grado también que fue a hacer una pasantía con lo cual resultó una tesis de él en sí tenemos varias actividades que hemos realizado en forma conjunta lo que nos faltan todavía es desarrollar más investigaciones más podríamos hablar de otras pasantías etcétera así que invito no solo a los profesores de la escuela de administración también hago extensivo la invitación a profesores de la escuela de educación a los profesores de la escuela de ciencias sociales y humanidades y a los profesores de las escuelas de ciencias exactas y naturales y a los estudiantes de ciencias exactas y naturales también que han tenido el interés de participar en esta actividad hoy como un futuro proyecto de emprendedurismo que puede desarrollar don Aldorno usted quería agregar algo don Aldorno nos coordina las actividades de investigación aquí en la escuela de administración bueno la UNED y particularmente la escuela de ciencias de la administración ha querido desde hace rato coordinar pero con más empuje algunas actividades con la Universidad de Puebla la vez pasada vinieron ustedes y conversamos un poco sobre este deseo pero en ese momento, me acuerdo, ustedes estaban eligiendo rector y estaban en una actividad política en donde no se sabía quién iba a ser el rector en ese momento y nos dijeron, esperemos que pase este movimiento para que después emprendamos la cooperación conjunta entonces yo quería ver si le mandamos incluso un convenio de cooperación macro pero no hemos tenido ninguna respuesta entonces queríamos saber si, porque nos gustaría que de veras y una de las actividades sobre el emprendimiento es oportuna en este momento para que podamos amarrarnos un poco en la cooperación Sí, en ese sentido, quisiéramos comentarles que bueno, ahorita hubo cambios de autoridades pero bueno, vamos a dar seguimiento a esa parte nosotros estamos convencidos de que de manera institucional tenemos que seguir trabajando y ahorita nos pondremos de acuerdo en los detalles específicos para que podamos darle continuidad a esta importante vinculación y con todo gusto ahorita lo verificamos para que nos pongamos de acuerdo en fechas y en objetivos y en todo lo que se necesita Entonces agradecerle aquí a los doctores, a los profesores de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que nos ha dado esta magnífica charla sobre emprendimiento en América Latina Muchísimas gracias Los invitamos a un café ¡Gracias!